¿Qué es la reforma total? Nos parece que tenemos que tener el tiempo como para darle la importancia que tiene y llevar este debate a la sociedad, que sea la sociedad, que sea carne de la reforma, me parece un tema fundamental. Así que eso un poco son las primeras cuestiones que nosotros estamos conversando en el interbloque Igualdad junto con Carlos del Frade, con Memé Meyer y con Silvia Burge. Y nos parece también un tema importante que siempre remarcamos, que quien juró por una constitución debe respetarla. Y en este caso el tema de los plazos, porque se habla del... El gobernador dijo que le gustaría que antes de terminar en mayo esté aprobada la ley. Bueno, al gobernador le puede gustar eso, pero los que tenemos que decidir somos los legisladores acá. ¿Qué quiere decir usted cuando habla de reforma total? Reforma total, que tendría que tener un solo artículo, que diga que se reforma en forma total la constitución y que seamos los constituyentes que sometamos a la decisión del pueblo todas las cuestiones centrales para hacer una nueva constitución. Una nueva constitución necesita Santa Fe, no hacer parches a la vieja. ¿Cuál es la motivación política? ¿Tiene alguna motivación el gobierno o el gobernador? Bueno, yo creo que evidentemente que sí es fundamental la reforma. Todos tenemos, el gobernador y todos los legisladores, motivaciones políticas. Yo estoy planteando en este momento una motivación política. Quiero que se haga una reforma con participación popular, que se reforme en forma total, que no sea la medida, traje a medida de ninguna persona, sino a las necesidades de la sociedad. Es decir, que cada uno evidentemente tiene en esto una definición política. Diputado, entonces este proyecto le interlocue a ustedes, ¿no lo votan favorablemente? No sabemos qué es lo que se va a someter a votación finalmente, porque recién empieza un debate. El día que estemos en condiciones de saber si hay una mayoría en la Cámara o no que proponga un proyecto, nosotros en este debate que recién empieza, que de nuestro punto de vista no tiene que tener tiempo apurado, porque estamos hablando de una reforma constitucional, vamos a plantear en este debate reforma total.